Que pasan cosas extrañísimas como... Yo me he parado en este escenario como unas 10 veces en mi vida la mitad con la mitad de público y me preparé como 3 meses y no vino nadie Hoy que vengo de comer, está casi lleno esta cabrón aquí abajo un chingo de gente Es esa cosa que pasa cuando representas algo que se proyecta y que obliga a los demás a cuestionarse a preguntarse dónde están en relación a lo que está pasando allá arriba Quizá lo que más me gusta es... Siempre he sido muy chismoso como muy ganoso de enterarme de qué les está pasando a los demás y cómo darle un curso a esa curiosidad Esa curiosidad que te hace quedarte viendo a la pareja que se dan un beso y que luego te dicen algo y decir, ay cabrón, hay algo interesante un día ojalá pueda yo hacer algo con esto que acabo de presenciar Cuando eres curioso, nada mejor que actuar y que representar la vida de otros para darle forma a esas preguntas que todos tenemos ¿Sabes qué es? Es como asegurarse que uno puede ser un niño hasta que se muera ¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo? Bueno, seguramente tiene que ver con lo que acaba de decir Diego Para mí la posibilidad de intentar entender al otro intentar justificar al otro en este caso un papel que han escrito un personaje distinto a ti No solo comprenderlo, sino amarlo para poder interpretarla Eso es un ejercicio buenísimo como ser humano Ponerte en el lugar del otro Y te ayuda a la comprensión en general del ser humano pero en particular en ayudarte a comprender a ti mismo que es algo, creo, muy difícil y no sé si lo llegamos a terminar de hacer a lo largo de nuestras vidas ¿Qué es lo que pasa cuando algo ocurre que crees que es magico? Magico ¿Quieres una respuesta seriosa? No Quiero decir, es casi como un puzzle de crossword, pero el tipo de cool es el tipo o el Rubik's Cube Es, en realidad, como un detective, es el solucionario de un misterio Un escritor ha contado una historia en una pieza de papel que es abstracto La historia es abstracto, los personajes son abstractos Y luego estamos pedidos a hacer que estas personas realmente existen en el mundo En realidad Y que estamos obteniendo una pequeña ventana a los momentos de sus días Y tienes que hacerlo en una manera, la vez que haces algo que no es auténtico o realmente, realmente, tan verdad Y-y-y- You kinda dejes tan out